¡Que pase el desgraciado! Yo tengo hambre, y lo de la pizza no me contesta en el teléfono. Yo no quiero en Nueva Vizuela, yo no quiero. Quando quiero aquí, yo me voy a liar 이제 me voy aato. Si- Que tío. Ja, esta mal, mão. Ja, esta mal, Dare. Ja, esta mal, starts mal. Watch me, Nene. Watch me, dude. Yo. What's up? What's up? What's up? AAAAAAA! 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 En más sabe dónde vives! Nigga, did you eat my shit? Bitch, you guessed it! Hu! You was right. I can show you the world. Shining, shimmering, splendid. I'm sorry, I'll try harder. My pleasure. Despeinada! AAAAAAA! Despeinada! AAAAAAA! Despeinada! Y soy rebelde! Un, 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 un Hey Siri, call my boyfriend. Which one? E? Cause the players gonna play, 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 play. The dance in my eyes, you made me feel so... WOOOOOO! WOOOOOO! WOOOOO! Yeah! Alright! Gracias por ver el video.